Muy buenos días, les saludo con mucho gusto. Aquí le presento la información en Ahora Noticias Express. La Secretaría de Salud dio a conocer que el Hospital General de Guamantla cuenta con los insumos necesarios para que el personal médico de este nosocomio atienda a pacientes de COVID-19. Josadac Samuel Díaz, director del hospital, señaló que la dependencia refuerza el abasto de insumos específicos, dando prioridad a médicos y enfermeras que atienden a pacientes con COVID-19. Enfatizó que recientemente el Hospital General de Guamantla recibió caretas, cubrebocas, doble capa y plisados, guantes de látex para exploración, mascarellas protectoras tipo concha, batas quirúrgicas, gel antiséptico para manos, entre otros insumos. El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que tiene el propósito de iniciar actividades en algunas regiones de México el próximo 17 de mayo y a finales de mes en lo que resta del país, aunque aclaró, serán solo las importantes como el regreso a clases, la industria de la construcción y la minería. El vocero de la Organización Mundial de la Salud, Christian Liffmeyer, dijo que es posible descubrir casos de COVID-19 anteriores en el tiempo a los que cada país reportó como su primer caso o paciente cero. Esta afirmación se produjo después de que un médico francés dijo que analizó una muestra de un paciente diagnosticado con neumonía el 27 de diciembre del año pasado y recientemente se confirmó como caso positivo de COVID-19. Nos saludamos en una hora con más información. Que tengan un excelente día.